Así es chavos, como muchos de ustedes saben, a menos de que hayan estado yo que se en una cueva o algo así RobTop acaba de sacar unos iconos hace muy poquito tiempo, hace muy poquitos días Y el día de hoy chavos les traigo el que es mi favorito de los que saco en ese momento Mucha gente dice que es un icono, que RobTop dijo que solamente iba a ser un icono y ya está Pero no lo sé, no lo sé, dicen que es un cubo, yo no les creo la verdad Pero hoy vamos a probarlo como un cubo, aunque yo siento que es otra cosa Yo siento que es un robot antes que un cubo, pero mucha gente dice que es un cubo Así que vamos a hacerle caso a esa people y vamos a sentarnos seximente Y vamos a comenzar con el video del día de hoy Hace mucho tiempo que no hacía una intro de este estilo, ya tenía mucho tiempo, ¿eh? ¿Un like? Si quieren más así Pero ya vamos porque el icono está bonito Así que vamos a probar ese nuevo icono ¡Oh! ¡Buenos amigos! Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo video de Joven Diaz chavos El día de hoy obviamente chavos vamos a ver el nuevo icono que hizo RobTop Que yo lo tengo obviamente aquí en mis iconos como lo pueden ver Mucha gente me dijo, oye, es que RobTop dijo que solamente era un icono y ya está Yo no creo, yo pienso que va a ser más bien un robot O sea, queda más como un robot, bueno, más o menos, tampoco tiene como tanta cosa parecida Pero mira, es que tiene pies parecidos a estos Y yo digo que es un robot Así que mucha gente me dijo, no, es que es un icono Un cubo nada más Pero yo pienso que es un robot Vamos a probarlo de una vez Solamente como un, eh, como un cubo y ya está Y voy a ver si lo puedo realizar también como un robot Estaría bastante bien probado Un, un lige, no se diga más Un like y lo traigo como robot Ya está Un like y se trae como robot ese icono Y obviamente chavos vamos a probarlo en un nivel en condiciones Este es el primero de ellos Cantina by Rob Zombie GD Y después les traigo otro que está Es, es, es algo increíble Así que vamos a darle obviamente al nivel Y vamos a ver que es lo que nos ofrece, ¿vale? Que está muy bueno, a mí me gusta mucho esta canción Vamos a darle Obviamente fíjense también en el icono, ¿no? ¡Vamos! Mira esa canción, papu Vamos a disfrutar un momento ¡Wow! No sé, es muy, muy, muy épica Bueno, me parece épica ¿Sabes? A cual, tal vez a uno aquí en el público dice Oye, esa canción es basura Pero a mí me encanta A ver Concentradito porque eso me lo tengo que pasar Obviamente no todo el nivel tiene este icono Pero Está bastante bueno disfrutar el, el cubo Es que yo lo digo, yo digo que no es un cubo Mucha gente me dijo que es un cubo Pero bueno Vamos a respetar eso Y veamos ya cuando salga la 2.11 Si en verdad era un icono O era un robot Y yo tengo la verdad, ¿vale? Yo tengo la verdad aquí siempre Vamos ¡Uy! Vamos a ello, bien A la primera, papu Mira Y una carita pervertida Como siempre debe ser Y obviamente chavos Vamos Con el siguiente Y obviamente el siguiente Aquí lo tenemos Perception by Darwin Un nivelazo Ya me lo pasé porque Lo siento No pude evitarlo En verdad No pude evitarlo Tenía que hacerlo Tenía que pasármelo Pero obviamente se los quiero mostrar a ustedes Porque es increíble Además Con este icono Queda bastante bien Así que vamos a darle A este Nuevo nivel ¿Vale? Bueno No es nuevo Ya tiene un montón Yo creo Pero este icono Queda bastante bien En este nivel Mira Vamos a disfrutar la canción Que también es épica Y les traigo niveles Con canciones épicas Eso no se pueden quejar Vamos a ello Es como una canción De De un juego tipo Ninja Gaiden ¿Sabes? De estos de hace mucho tiempo De los noventas Pero está muy bien la canción En verdad Está muy bien la canción Vamos a disfrutar Me encanta el icono En el En el En el UFO ¿Sabes? Porque parece como que esté Ahí como disfrutando ¿Sabes? Así como de ¡Woohoohoo! Pero no Vamos a ver Ya me tengo que relajar Estoy muy exaltado En este video ¿No? Como que tengo muchas ganas ¿Sabes? De grabar Y Y tengo la euforia Aquí en el pecho Vamos a darle A ver si puedo agarrar Otra monedita No sé por dónde Haya una moneda La verdad No tengo ID No tengo Ni la menor ID Ahí había una ¡Uuuh! Pero no pasa nada Vamos a darle al nivel Que está épiquísimo Chavos Vamos a darle a lo que falta Es que esta canción No para, ¿eh? En ningún momento Paró la canción, ¿eh? ¡Woohoo! Está increíble, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno Vamos a pasarlo Que ya estamos a nada Y ahí lo tenemos, chavos El segundo nivel Impresionante De verdad Increíble No pude agarrar otra moneda No pude agarrar otra moneda Pero Ah, ¿qué? Vamos a ello Me voy a agarrar otra moneda ¿Por qué me quitan la canción así? ¡Vamos a con esto! ¡Disfruta en tu foco! ¡Vamos al siguiente! ¡Siguiente moneda! ¡Vamos por ti! ¡Vamos a ello! ¡Agarramos la siguiente moneda! ¡No brincamos! ¡Vamos a ello! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí lo tenemos, chavos! Las dos monedas Que nos faltaban Agarradas ¿Por qué? Porque no me podía quedar así, chavos No me podía quedar así Ahí lo tenemos ¡Ahí lo tenemos! Nuevamente, chavos Vamos a dejarles Un bonito like A este nivel Un comentario Que ya no sé qué poner De comentarios Que cada vez se me van A más ideas Pero bueno Vamos a ver Este nivel Es para Crex Carita pervertida Como siempre Y nuevamente Este es el último nivel De este video Impresionante Y ¿Qué? Y bueno, chavos Desafortunadamente No les puedo dejar el link De esto Para que ustedes lo jueguen Porque esto yo lo hice En Photoshop y ya está Pero Pues obviamente Ustedes también lo pueden hacer Y solamente Queda que lo vieran Para que vean Que esto Como un cubo Esto no creo que vaya a ser Va a ser un robot Está clarísimo Pero bueno Ustedes me dijeron Que era un cubo Así que yo lo traigo En este video Como un cubo Y no pasa nada Y no pasa nada Papu Vamos a abrir Obviamente Estos cofres Que siempre los abrimos Últimamente Y hay que empezar A abrir Porque estuve mucho tiempo Sin abrir cofres Así que Vamos a abrir este Ah mira Ya tenemos el Lava Recrate Que no lo tenía Es Lamentable Y bueno No pasa nada Espero que me hayan Les haya encantado Chavos Este video Que sea divertido Obviamente Ese siempre Es el objetivo De hacer estos videos Que ustedes se diviertan Que lo compartan Con sus amigos YouTube Últimamente va De mal en peor Cada vez que subo un video Me pone Menos suscriptores Así que No pasa nada No pasa nada Aquí estamos para divertirnos Eso no importa Espero que me les haya Encantado Que sean divertidos Un montón Que lo compartan Nuevamente con sus amigos En sus redes sociales Que leen un bonito like Un comentario Sobre algún video Que quieran ver Próximamente De yo meterás Aquí en el canal Y nos vemos Hasta La próxima Yo me despido Con mi cuchara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!